Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Os traigo una noticia que bueno pues igual diréis Ah pues a mi Raquel la verdad es que me da igual saber si vuelve o no vuelve ¿Vuelve Belén Esteban? Antes de nada comentar con respeto, suscribiros al canal y darle me gusta si os gusta el vídeo y mi contenido Que por cierto si queréis colaborar conmigo tenéis un corazoncito debajo de los vídeos Para que yo siga haciendo estas noticias Y ahora vamos a lo que nos interesa Belén Esteban, sabéis que hace unos meses tuvo Ay que juego de palabra más malo, si, tuvo mala pata Si, tuvo mala pata, se rompió la pierna en directo en Sálvame como todos ya sabemos Y la verdad es que lo ha pasado bastante mal, ha pasado por operación Ha tenido casi casi que volver a aprender a caminar Y ha estado, bueno, de hecho todavía sigue con su recuperación La rehabilitación que está haciendo para volver a estar como estaba antes de esa fatal caída Y claro todos os preguntaréis ¿Volverá? ¿No volverá? O igual no os lo preguntáis, lo que os he dicho al principio del vídeo Igual decís, pues la verdad es que me interesa poco Bueno, pues para quien sí le interesa o simplemente, pues bueno, está aburrido en su casa Y diga, pues voy a ver qué me dice Raquel sobre Belén Esteban Bueno, pues os tengo que adelantar que sí Sí que vuelve No estaba claro Porque al principio estaba enfadada con la dirección por lo que había pasado De hecho ni siquiera cogía el teléfono poco a poco Bueno, ya fue entrando como un poco en razón y pensando Es que si me voy de Sálvame no tengo otro sitio a donde ir Y vuelve, vuelve el día para ser exactos El 5 de septiembre O sea, la semana que viene El lunes ya la tendremos en Sálvame De hecho ella comenta, esto lo dice por sus redes sociales Que ha sido un verano muy difícil Que ha tenido que volver a aprender a caminar como ya os he dicho Pero bueno, que tiene muchas ganas Que todavía está haciendo rehabilitación Pero que bueno, pues que vuelva al trabajo Porque claro, las facturillas hay que pagarlas Así que nada, pues la semana que viene Para quien le guste Pues ahí tendremos a Belén Esteban A ver si nos da un poquito de contenido Un poquito de salseo A ver si vuelven también los demás Y así tenemos un poquito más de noticias Y nada, que si os ha gustado el vídeo Dejadme un me gusta Comentar con respeto Y suscribiros si todavía no lo habéis hecho Nos vemos en el próximo vídeo